Hola, hola a todos, allí por Facebook y aquí en la sala de Zoom. Bienvenidos a todos los que van llegando y se van a ir sumando. Nos estamos poniendo aceites, dos, tres aceites en diferentes zonas del cuerpo. Hay una zona, les digo que es súper importante, acuérdense que los chakras tienen dos partes, ¿verdad? O sea, el de arriba solo una, el de abajo también. Pero por ejemplo el de la frente es súper interesante que se pongan en el anterior y en el posterior. Y el de la comunicación, no se imaginan qué maravilloso que funciona porque va como por la tercera o cuarta cervical, aquí en esta zona atrás, e incluso hacerse un atomizador. Y yo hacía eso mucho antes de conocer el New Living después, con los aceites, flipen. Para atomizarse el posterior, hablar del pasado, bueno, todo lo que es la comunicación y la conexión. Y les digo que les va a encantar hacerse un atomizador con aceites y ponérselos en este chakra. Es como una expansión, así como un... Ay, todo está bien, todo está bien. Ok, cuido con esto. Todo esto va a pasar, así como ha pasado todo en mi vida. Y luego siempre chakra del corazón, plexo solar, plantas de los pies, muñecas detrás de las orejas, bueno, en maduna, en cena ahí, por todos lados. Y vamos a inhalar. Vamos a apoyar los pies en la tierra. Respiro hondo por la nariz, lleno el abdomen de aire y retengo. Retengo y exhalo lento. Entonces, inhalo lento, retengo, exhalo lento. Vamos a poner las manos en el corazón, mano derecha sobre mi cuerpo y la izquierda sobre la derecha. Voy a bajar la cabeza y voy a conectar con todos los que están en sala. Desde mi corazón tiro hilos invisibles de luz hacia cada una de ustedes. Hacia todas las personas que van a ver este video en Facebook, para que hoy puedan aprender algo nuevo, se les aclare algo, se les acomode algo en su corazón, en su mente, en su energía. Y voy a visualizar toda la organización. Yo les invito a que ustedes visualicen, tiren hilos invisibles de luz hacia todas las personas que ustedes han compartido o que tienen en su organización. ¿Están comprando o no estén comprando? Si no están comprando, con más razón les vamos a enviar luz. No tenemos que pensar en nadie en particular. Solamente podemos visualizar nuestra oficina virtual, así todas las ramitas, y enviamos así hilitos de luz a cada persona. Se siente muy rico. Hacemos esto antes de llamar, antes de hacer contactos para ofrecer kit, hacemos esto antes de invitarlos a esta reunión de los martes, hacemos esto. No cuesta nada, es un segundo, bajamos la cabeza, nos ponemos en estado de recogimiento, sentimos la vibración de los aceites en nuestro cuerpo, sentimos la expansión, y ese amor, la raudal que sale de nuestro corazón. Y si queremos enviarle también esos hilos de luz a todas las personas que queremos ayudar en este momento, de nuestra familia, amigos, que Dios se encargue de qué es lo que hay que hacer. Nosotros solo conectamos con ellos. Gracias, gracias. 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 Cuántas veces al día quieren hacer esta conexión, va a ser muy maravilloso siempre. Bueno, vamos a ver una presentación que yo tengo acá de Canva, este es mi Facebook, lo voy a cerrar. Creo que no lo quiero ver, me parece, no estoy segura. Me voy a ir a mi presentación que ya la tengo lista en Canva para poder pasárselas. En Canva ustedes pueden preparar una presentación y la pueden ver desde allí mismo, desde Canva. No sé dónde salió Amazon, aquí. No tengo la menor idea. Pero se fue para otro lado. Muy bien. Ven, van a la presentación que ustedes prepararon, esta se llama Si emocionas, vende, que es lo que decíamos el otro día, y van a los tres puntitos donde dice presentar. Yo elijo presentación, modo presentación, y voy a presentar, y se los voy a mostrar a ustedes. Se ve todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, sí se ve, Lili. Perfecto. Comenzamos entonces. El otro día vimos lo de las historias. ¿Quién de ustedes, me gustaría que por ahí se animen a poner su audio, ¿quiénes de ustedes escribieron su historia de 30 segundos? ¿Quiénes cumplieron con lo que habíamos dicho? Yo no, pero lo puedo hacer ahorita mismo. No, ahorita mismo no, porque tiene que ser algo que estás conectada, que estás pensando lo que habíamos dicho el otro día, ¿no? O sea, ¿cuándo conociste los aceites? ¿Qué situación había en tu vida? ¿Qué estabas tú buscando? ¿Qué te solucionaron? ¿Y qué decidiste hacer con ellos ahorita? Y eso en 30 segundos. ¿Alguna de ustedes la escribió? Habíamos visto, habíamos quedado con la tarea, porque había una página del RISE, que tenía la propuesta para que ustedes hagan su historia. Que es la página número 21, 21 y 22. Pongan el audio, porque yo no estoy mirando el chat, y si ustedes llegan a escribir, yo no puedo ponerme a leerlo ahorita. Entonces, cuéntenme si alguien escribió su historia o si están emocionadas por escribirla. ¿Sí? Hola, estoy sola. No, yo estoy emocionada por escribirla, Lili. Ok, ¿y el resto de las compañías? Yo no la escribí, la he pensado, pero lo voy a hacer, porque más o menos sé cómo hacerlo, pero hay que acabar de enfocarlo bien. ¿Para qué? El que te pones a escribir es muy tachas, la grabas, la dices de nuevo, te escuchas, ay, no, es muy larga, tacha, la vuelves a escribir, es un guión. Sobre todo para que dure 30 segundos, o un minuto, pero sí, sí, hay que trabajarlo. Sí, 30 segundos, sí se puede. 30 segundos, y es lo que más o menos se recomienda, y es lo que le pedimos para que ustedes la tengan lista para el 12 de diciembre, y puedan presentar su historia en la fiesta de fin de año. Entonces, María Ángeles, ¿trabajaste con tu historia? ¿Te animas esta semana a trabajar con tu historia personal? ¿Cómo vendes? ¿Cómo ofreces el producto sin contar tu historia? Siempre la cuentas, ¿verdad? Es verdad que lo he estado pensando, pero que no se me ocurría cómo podía ser, pero a partir de mañana me voy a poner a grabarme y hacerlo, porque yo digo, en 30 segundos, yo no sé qué voy a decir. Ah, bueno, pero empieza, y tú misma vas a descubrir. Sí, tú vas a descubrir. El otro día ya lo vimos, ¿verdad? Hola, miren, cuente en el tiempo. Hola, me llamo María Ángeles, me encontré con los aceites esenciales, como los presentes, estoy inventando algo, ¿no? Que me lo presentó una amiga en una reunión. Yo estaba en aquel momento buscando algo para tener más energía, o sea, porque hacía muchas cosas, comidas, todo, pero me cansaba mucho, estaba siempre como muy bajita. esta amiga me habló de los aceites, los empecé a usar, compré mi kit emocionada, los empecé a usar, y realmente mi energía cambió sustancialmente. Hoy, la verdad es que me encanta compartirlos con otras personas, y por eso estoy aquí hoy con ustedes, para compartirles estos aceites, que no solamente le van a subir la energía, sino muchas cosas que ustedes están en este momento necesitando, van a ver que este kit les puede ir cubriendo. Gracias por invitarme o aceptarme a esta reunión. Yo creo que no hablé 30 segundos. Creo que 20 y pico. Sí se puede, porque se los digo yo, que es el señor de charlatán, puedo hacerlo, puedo asegurar que lo pueden hacer todas ustedes. Y como ahí, que limón, limón no, Marcelita. Yo creo que a veces, yo creo que a veces, o sea, nos queremos contar como puntos y coma, pero yo creo que sí, yo también voy a practicarlo, para hacer el guión primero, porque, digo, yo en mi situación con, como entre, la cosa es muy clara, y es con la que siempre les comparto a todo el mundo, pero sí voy a hacerlo, voy a hacerlo para hacerlo en 30 segundos, entonces, y si es más breve, obviamente, corta tu mente. Perdón, se había cortado, adelante. Ajá, que, que, o sea, lo haces más, más compacto, y yo creo que es más práctico para la gente, para que te escuche, y no, que no sea algo como pesado, porque a veces, puedes hablar una hora de tu historia. Ah, pero eso no va a vender, eso va a cansar a la gente. Entonces sí, voy a hacer mi script para, para hacerlo en 30 segundos. Los 30 segundos, es un reto por dos motivos. Uno, el RAIS acá, en la página 21-22, te va guiando, y luego te dice, escríbe la historia en 30 segundos. Y después ya pusimos un reto, que es escribir la historia en 30 segundos, en un minuto, y en tres minutos. Tres historias diferentes. Voy a silenciar a Patti, y ella lo abre cuando ella quiere abrirlo. Ya te silencié, porque estaba el perrito. Entonces, el día 12 de diciembre, que tenemos una celebración, le estamos proponiendo a las personas, que son las 25-30 que fluctúan en esta sala de los martes, que se animen a tener lista su historia de los 30 segundos, poderosa, porque tiene que ser una historia que vende, que sea real, que cuente realmente tu vida, pero no detalles que no le importan a la gente. O sea, a veces el ego nuestro, hace que nosotros necesitemos contar un montón de detalles, y vericuetos que no tienen nada que ver, con que el otro compre el kit, o con que al otro, motivara a la otra persona. Entonces nuestra historia puede vender muchísimo. Y no solo nuestra historia personal, sino la historia que nosotros podemos crear, alrededor de un kit. El otro día quedó pendiente hablar de historia, de storytelling, y yo les dije que buscaran por ahí información sobre storytelling también, pero resulta que en la reunión de la tarde surgió hablar de storytelling, porque todas querían hablar de eso. No me acuerdo cómo fue, que terminamos en la reunión del segundo turno hablando de storytelling. Y estuvo buenísima, pero por un error de Zoom, o no sabemos por qué, no quedó grabado. Ese es un problema, porque si no yo les mostraba lo linda que estuvo la reunión, y todos los aportes que se hicieron, y cómo estuvimos viéndolo de la historia personal, y de cómo contar una historia alrededor de un kit, o alrededor de un producto. Y en lugar de decir, bueno, la lavanda sirve para esto, para esto, para esto, pues decir, bueno, es que cuando yo conocí la lavanda, a mí me sucedía que tenían el rostro tal y cual tema de piel. Mi hija la picaba en abejas habitualmente en el jardín, y a mi esposo le costaba dormirse. Pero resulta que un día, entonces ahí, contás una pequeña anécdota, que no se va por las ramas, sino que va a lo que va. Porque, pero un día, resulta que nos pasó a los tres lo mismo. A una le picó una abeja, yo seguía con mi irritación en la piel, y mi esposo dijo, no dormí nada en toda la noche. Y yo pensé, pero si hace unos días me llegó este kit, y mi amiga me dijo que la lavanda, ¿me entienden a lo que me refiero con una historia? ¿Me siguen a lo que me refiero con una historia, verdad? Entonces yo cuento una anécdota, cuento una historia. Y eso, lo que les mostramos el otro día, es que los grandes profesores de marketing en este momento nos dicen que vende más una historia que el propio producto, que la gente ahora ya no compra productos, la gente compra historias. Por eso, cuando ustedes entran en internet, se enganchan con videos. ¿Cierto? Porque el video cuenta una historia, y ustedes quieren saber cómo termina, son las una de la mañana, y ya saben que tienen que estar durmiendo hace mucho rato, pero quieren saber cómo termina esa historia. ¿Por qué? Porque está interesante. Y una historia tiene esas partes, tiene una introducción, tiene un problema o una situación a resolver, tiene cómo se resolvió, y luego el final. En el caso de la historia nuestra, sería, yo trabajo en un banco, porque en el caso de Nuria, a ella puede que le quiera gustar contar un montón de cosas, pero no son útiles para la otra persona. Entonces, lo único que va a decir es, yo trabajo hace 30 años en el banco para papá. Confía que la gente sabe lo que es trabajar 30 años en un banco. No necesitas hacerle todas las anécdotas, porque ahí te vas por la rama, ya el cerebro del otro se aburrió. Ya se aburrió de escuchar, ya se cansó. Porque nosotros estamos en un mundo, no es hace 30 años, donde la gente se podía quedar horas tomando un té, escuchándose unos a los otros. No. Nosotros vivimos en un mundo lleno de información. O sea, que todo el tiempo nos está borrardeando la información desde el teléfono, desde la televisión. Entonces, lo que necesitamos es láser. Muy, muy acotado. Entonces, yo trabajo en un banco hace 30 años y la verdad es que siempre estaba necesitando como algo más, como algo más, ¿verdad? Y no te enganchasen, que yo ya había conocido los aceites y que otra marca. No, porque ahí te vas. No, no le estás vendiendo ya un living cuando le contás esa parte de la historia. Vos elegís las partes de tu historia que son útiles para vender ese kit. Tú elegís las partes de la historia y la manera de contarlo. No vas a mentir, no vas a engañar, no vas a inventar. Vas a elegir las partes de la historia que son útiles para tú hacer una presentación profesional, dinámica, divertida y maravillosa. Entonces, si emocionas, vendes, si logras conectar con esa emoción. Cada historia va a conectar siempre con las otras personas, porque todas las personas saben lo que es el cansancio en algún momento. Una tendrá mucho, otro poco, pero ¿quién en este momento no sabe lo que es el cansancio? Lo que es el estrés, lo que son ciertas dificultades en la vida. El estar desanimado, el sentir que la vida no tiene sentido. ¿Quién no lo ha pensado alguna vez? El que me diga que nunca ha sentido esto, que nunca ha sentido de que está harto, de que ¿para qué todo esto? Pues, no sé, que venga y nos dé una clase. Aquí y ahora nos dé toda una clase de cómo logró eso en la vida. Cómo logró no tener emociones de desánimo, ¿sí? Cómo logró no deprimirse en algún momento, cómo logró no sentir ¡Ay, por Dios, ya no hago más este negocio! No, 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 yo quiero usar los aceites, pero promoverlos no, porque esto me agota. ¿Quién no pensó eso? Si la propia gente que es diamante nos dice que a veces piensan eso y después dicen ¡Ay, fulana, no seas tonta, no podés dejar de hacer esto! Tenés un compromiso y además te encanta, solo que el desánimo, la mente y el nego cuando se ven muy presionados, ¿verdad? Entonces, eso es parte de tu historia. Mira, yo estaba súper desanimada, si querés contar una historia artificial, ¡Ay, yo soy divina, soy maravillosa, soy súper ecológica, yo uso todo! No es real, digamos la verdad. Y yo soy una persona que trato de vivir lo más saludable posible, pero me enojo como todo el mundo, me frustro, me canso, y en ese proceso llegó a mi vida el kit y eso me ha ayudado a montones. No digo que me dejé de frustrar, pero ahora tengo una herramienta. Cuando me frustro, inhalo los aceites y siento una calma, una paz. Nuria me dijo en una conversación, espero que no sea una infidencia decirlo, no hubiera podido transitar esta pandemia si no hubieran llegado los aceites de un divino. ¿Sí o no? ¿No me dijiste eso en una conversación? Cierto, cierto, cierto. Con el estrés que tuvimos... Esta frase, Nuria, que tú estás diciendo, esa frase, a mí me ven de un kit. No tu historia, ni si esto, ni si el otro, ni cuándo los conociste, porque todo eso es desde el ego. Todos queremos contar nuestros conocimientos y eso al otro no le importa un comino. No le importa un comino, te lo digo por específico. Sí, sí. Sí, sí, es como la técnica del elevator pitch. Exactamente, como Philip Crosby que decía que en 30 segundos tenía la posibilidad de vender su producto en el edificio que se mudó y duraba 30 segundos el ascensor. Exacto. Yo creo que esa técnica de los 30 segundos nos la tenemos que proponer. Yo intento cuando conecto con alguien en el Uber, en el banco, en esos 30 segundos hacerle saber que vivo de esto, que estoy feliz y que vivo muy bien, que tengo un ingreso independiente, que los aceites son maravillosos y es la mejor marca del mundo, que no tienes ningún compromiso y lo podés usar cuando quieras y que no estás atado a un mercadeo y que cuando quiera me puedes contactar. Yo trato que en esos 30 segundos les quede claro eso. Ustedes digan ¿qué quiero que la gente escuche de mí? Escriban eso y armen la historia. ¿Se animan para la próxima? Porque siguen pasando la semana, ¿sí? Muy bien. Sí, la semana que viene... Aprendes y sigo. Mi historia personal. Patty, ¿se lee lo que dice acá? Mi historia personal. ¿Se lee lo que dice abajo? Ahora sí. Lo voy a expandar un poquito. Ahorita que lo pusiste... Ah, sí. ¿Se lee mejor? Ok. ¿Quién quiere leerlo? Breve, sincera, motivadora y auténtica. Tu historia puede inspirar a muchos. Elige la parte más poderosa de tu historia con Yau Living para contarle a los demás y que sientan que ellos también quieren vivir esas experiencias. Sí, eso les hice ayer para ustedes, esa presentación. Me encantó esta presentación como me quedó. ¿No está chula? Está muy bonita. Sí. Es que si no... Está muy elegante. Qué linda me quedó esta presentación. Me encanta. ¿Qué estás haciendo? Tu historia personal puede vender. Patricia, a ver qué dice ahí. Tu historia personal puede vender qué. Yo les escribí esto, pero quiero que ustedes acerquen. Déjame acerco. Lo estoy agrandando a bastante. Sí, sí, sí. Superación personal, alegría, soluciones, esperanza, alivio, limpieza, tranquilidad, energía, relajación, aroma, una vida más tranquila, mejor humor, ánimo más elevado, piel más saludable, diversión, gratificación, autoestima, mayor deseo sexual, niños, más relajación y concentrados. Niños más relajados. Ah, sí, niños más relajados y concentrados, mascotas saludables, con menos estrés, terapeutas, con menos qué, estrés, sí, menos estrés, terapeutas integrado a los aceites. Terapeutas integrado a los aceites. ¿Qué otra cosa más se les ocurre que ustedes pueden vender con este kit? Lo que no vendemos es curación para la diabetes, curación para el cáncer, curación para la artritis, eso es lo que no vendemos. Cuando nosotros nos enfocamos en vender eso, que eso se hacía hace dos, tres años atrás, y algunas personas lo siguen haciendo, eso genera mucha, mucha ansiedad y te complica la vida porque como no eres médico y aunque lo fueras tampoco se puede ofrecer de esa manera. Pero fíjense todo lo que le pueden ofrecer a la gente. ¿Ustedes creen? ¿Qué es lo que más necesita la gente? ¿Esto que les estoy diciendo aquí o curarse la artritis? Porque la verdad es que si... La verdad que habría que agregar acá relajación, las articulaciones, ¿verdad? O sea, se pueden agregar más cosas, ¿cierto? Yo les paso esta presentación. La principal clave está en las dos primeras líneas, eso es lo que todos necesitamos, superación personal, alegría y soluciones que den esperanza y alivio. Ahí está. Yo creo que ahí está todo, pero si a ustedes les parece que podría agregar un poco más para compartir la presentación, porque esto fue lo que me salió del corazón ayer escribiendo de tarde, pero me gustaría que ustedes me dijeran bueno Lili, ahí podrías poner, porque voy a hacer un videíto con esto también, ahí podrías poner relajación de mis articulaciones y músculos, ¿por qué no? Para dejarlo más evidente, porque hay gente que busca más cosas físicas, no entendió todavía que la emoción genera el problema físico, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué otras cosas podríamos poner? Díganme, rápido. mayor concentración, el enfoque. Poco memoria, concentración. Poco memoria, ahí entendí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nosotros ofrecemos con un kit? Marcela. ¿Cocinar? También. Bueno, sí, claro, incorporarnos en la cocina. Es lo último que hace la gente habitualmente es usarlo para la cocina, ¿no? No es algo que va a decir, ¡ay, qué divino un kit para cocinar! No, la verdad que no. Salvo que sea un poco. No, pero... Es que tu voz me suena que casi no la entiendo, Marcelita, ¿por qué será? Es que traigo los Airpods, a ver, dénme un segundo. Es que... No, pero dímelo de nuevo, dímelo de nuevo. Ah, que equilibrio, pero yo creo que es donde viene energía, tranquilidad. Equilibrio, me gusta la palabra, porque equilibrio es el balance en mi vida, equilibrio en mis emociones, me gusta agregar equilibrio. ¿Qué más agregaría? María Ángeles, ¿qué más le pongo ahí? Prende el micro, María. Yo creo que también se puede poner alegría, motivación. ¿Está puesto ya? Alegría, sí. Paz interior, a mí, lo que más me ha aportado es paz y calma interior. Muy bien. Voy a agregar estas cosas y si después se le ocurren más, pues tampoco puedo dar mucho lugar para poner ahí, pero puedo sustituir algunas palabras si es que no está muy completo. Les voy a pedir ahora, ¿tienen el RISE a mano? El libro del RISE, ¿lo tienen ahí impreso, lo tienen a mano? ¿Sí? Yo lo tengo. Marcela, ¿lo tenés por ahí? María Ángeles, ¿lo llegaste? No, voy a la consulta, lo abro. Siempre entre en la reunión con este, porque nos vamos a usarlo bastante. Ok. Porque es una herramienta, porque si no, hacemos que la gente, la gente de Young Living trabajó meses en este libro y luego lo mencionamos una vez y después lo abandonamos y eso hacemos con cantidad de cosas. Usamos un tiempo una cosa y después la dejamos. Si es un sistema, usémoslo. Fíjate que la página 24 te dice construye tu comunidad y en la página 24 y en la página 24 yo les invito para que ustedes la completen si no lo han hecho para saber cuál es tu gente, cuál es la gente que conoces, el tipo de personas que has atraído y el tipo de comunidad que podés generar. Sé totalmente auténtico, ¿en qué creo? ¿en qué puedo contribuir? Las personas que te siguen, ¿en dónde viven? ¿Cuáles son sus intereses? ¿En qué se ganan la vida? ¿En qué punto de su vida se encuentran? Porque eso va a ser lo que haga la manera en que tú presentes el kit o la manera en que tú ofrezcas los productos. Tienen que ver con tu nicho. ¿Te acuerdan que hablábamos del nicho el otro día? Creo que me confundo a veces con el segundo turno porque en el segundo turno hablamos muchísimo del nicho. Una lástima que no se hubiera grabado la verdad porque estuvo buenísimo. ¿Se animan a trabajar con esa hojita número 24? Miren, están en medio de cansancio de lo que sea. Agarran y dejan todo el fin de semana y entonces agarran la hojita y se ponen a pensar. ¿Saben qué genera el librito este? Como ideas, motivación para pensar y de repente de escribir esto te surgen otras cosas. Ah, bueno, en realidad yo estoy ofreciéndole los aceites a las madres y capaz que lo mío no son las madres, capaz que lo mío son las mujeres emprendedoras. Yo le estoy ofreciendo a las mujeres emprendedoras y capaz que lo mío son las familias. O yo le estoy ofreciendo a las familias y capaz que lo mío son los profesionales de la salud. O capaz que lo mío son los terapeutas. Estoy rodeada de terapeutas que fue lo que me pasó a mí. Por eso empecé con terapeuta. Porque yo estaba rodeada de terapeutas y entonces mi nicho era ese. O sea, fue el nicho más lento, de repente más complicado, pero era el mío. Era lo que yo tenía, gente interesada en sanarse o en ayudar a otros a sanar. Y fue por donde arranqué, ¿verdad? Por donde pude empezar. Ahora estoy reviendo mi nicho. ¿Cuál es mi nicho ahora? ¿Cuáles son las personas que realmente yo rápidamente me van a responder? Porque claro, si yo estoy llamada a ayudar a trabajadores, por ejemplo, en el caso de Nuria, trabajadores que tienen muchos años en algo y que quieren cambiar. Ese es un nicho muy específico y muy maravilloso. Se van a encontrar con mucha gente que tiene 20 años de abogado y está harto, que tiene 15 años de enfermera y está cansada. ¿Verdad? Patti, tus primeras personas que te rodearon puede que hayan sido... También, terapeutas. Terapeutas, todo eso, pero capaz que ahora ya cambió, capaz que vos ahora estás empezando a ver que estás ayudando a personas que quieren salir adelante, sobre todo mujeres que quieren salir adelante de una manera distinta, que quieren cambios en su vida y que no necesariamente tienen que ser personas que no pueden pagar su kit o personas que están con dificultades, sino pueden ser personas que están muy bien económicamente, que tienen una excelente profesión, pero que quieren un cambio. Y tú se lo ofreces, pero depende de cómo vos presentes tus historias, es la gente que te va a escuchar. Un profesional, un contador, no te va a escuchar si hablas de enfermedades. ¿Por qué venían a nosotros los terapeutas? Porque mi discurso era de enfermedades y ustedes duplicaron eso todas por años. Ahora yo voy cambiando y cuesta, porque siguen empecinadas, gente de mi grupo sigue empecinada en vender el kit como una solución para la salud, cuando yo ya no lo hago hace como tres años, pero quedó muy impactado, porque la gente duplica lo que ven. Y si las ven a ustedes en una dinámica diferente, haciendo historias entretenidas y dinámicas y reales y auténticas, ellas también van a decir entonces yo también puedo. Porque si nosotros nos presentamos como que somos perfectas, sabemos todo, nuestra casa es una maravilla, tenemos todos los aceites del mundo, pues la persona que recién empieza y que es tímida va a decir, yo no puedo hacer esto, yo no sé cómo se hace. Yo pienso que esa fue la situación que tuvimos en nuestro grupo, el hecho de que yo era una profesora de aromaterapia, daba clases y hablaba de enfermedades. Y eso fue por años, ¿se acuerdan? Entonces todas empezamos a duplicar lo mismo. Yo les invito a que ustedes revean su comunidad, la revean, la repiensen a la luz de lo que está pasando ahora para Nuria y Berta Divino, porque ellas recién empiezan. Berta, ¿estás ahí? Porque ellas recién empiezan y pueden realmente pensar ahora, bueno, ¿a quién quiero ofrecerle yo esto? ¿Qué te enseñan cuando haces un curso de marketing en internet o cualquier otro curso? Sé lo más específico posible. No pienses, ah, no, le quiero ofrecer a las madres, a los profesionales, a las mujeres, a los hombres, a los oficinistas, a los terapéuticos, porque eso no funciona, está súper comprobado. Lo más acotado posible tu nicho. Las personas para las que vos estás pensando, a ver, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Cuáles son las personas que atraigo? Bueno, ir por ese lado. De repente tener dos nichos. Una madre como Marcela, probablemente, no necesariamente, pero probablemente un buen nicho para ellas sean las madres. Probablemente, porque tiene dos niñas y porque sus niñas son súper simpáticas y porque hablan en los videos, entonces, como que es muy fácil que atraiga madres que quieren tener a sus hijos y que sean tan cool como las de ellas. ¿Verdad? pero de repente Marcela está visualizando otras cosas que quiere atraer distintas, otro sector, no solamente madre que están todo el día preguntando de los moretones, sino que ella quiere expandirse a algo más y probablemente ella pueda atraer a esas personas. Entonces, yo les pido que llenen, se animan a llenar esa fita, ¿sí? Bueno, y después el sistema de compartir RISE aquí, la página que sigue, ¿sí? RISE quiere decir reach out, ¿sí? ¿Qué quiere decir enganchar, conectar, no sé cómo quieras, no sé la traducción Marcela en inglés, reach out. Aquí dice crecer, aquí dice crecer, nada que ver crecer, la traducción que hicieron no es nada que ver. Ah, reach es alcanzar, ¿ya? Reach out sería alcanzar, conectar, por eso la palabra conectar me gusta, porque además tiene todo un sentido de nuestro grupo que son lísticos, entonces conectar, prospectar, porque prospectar es una palabra súper vieja, para mí tiene polilla, prospectar, pero bueno, también se usa bastante prospectar. Inspire, inspirar a la gente, y vuelvo a lo mismo, hasta con tu propia historia, vos estás conectando, inspirando, sugiriendo productos, suggest, sugiriendo productos y enrolando, o sea, lo que vas a hacer es conectar a la gente, y hoy vamos a ver todas las maneras que tenemos de conectar. Pensé que podíamos leer esto, pero más bien léanlo ustedes, porque si lo leemos entre todas acá, se nos va a ir la hora que tenemos para estar alcanzados. Pero fíjense que está súper interesante aquí, lo que dice, porque es tomar acción, incluso te sugiere palabras, hola, he estado pensando en ti y en tu bella familia, recuerdo cuando, para, 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 ¿cómo han estado? O sea, ¿cómo enlazar, cómo llamar? De verdad que hablamos mucho de eso, Patricia, ¿cómo le digo, cómo hablo con alguien que hace tanto que no hablo, que me da vergüenza de repente que hace tanto que no la llamo, ¿verdad? Y como hago para decir, ah, hola, mira, no te llamo hace cuatro años, pero ahora tengo aceites y lo quiero vender, entonces estoy llamando. Como que no, ¿verdad? Como que hay que hacer una conexión diferente, eso lo vimos cuando vimos la parte de conectar. Entonces, y aquí vemos la parte de enrolar, acá dice, enroll en follow up, pero yo le diría enrolar, integrar y seguir, integrar a nuestro sistema, a que tenemos un grupo de Facebook, a que tenemos grupos de WhatsApp. Si tú no integras a la persona, las personas se pierden. ¿Por qué? Porque si tú no integras a la persona a un sistema, las personas van a depender de lo que tú le contestes, y tú no puedes estar todo el día contestándoles en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, intégralas a un sistema en donde tienen materiales, donde hay otras personas hablando, y donde la persona se siente parte de una comunidad. Eso es súper, súper fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense esta imagen. Esto es lo que yo le estoy ofreciendo ahora, que estoy trabajando con emprendedores de otras marcas, de otros mercaderos. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí lo vemos. ¿Sí? Sí, sí lo vemos. Acá está con la batería completamente baja. No sé si a Núria le hace, le ajusta esta idea. Y Berta, ¿estás ahí, Berta? Sí, sí. Me hace, me hace la imagen. ¿Verdad? Estoy aquí, pero donde estoy, estoy con mucho ruido, estoy trabajando. Entonces, por eso no puedo hablar, pero las estoy oyendo con mucha atención. Perfecto, Berta, pero puedes meter alguna, alguna cosa, porque no se siente mucho ruido. Puedes opinar, abrir el micrófono y decirnos algo para enriquecer la plática, ¿sí? Este, esto, esta foto que encontré por ahí de unas ilustraciones, esto para mí es fundamental. Para mí, como emprendedora desde mi casa, esto es fundamental. ¿Sí? Para mí, Nisa Red, menta y todos los aceites de Young Living que me van a hacer uplifting, uplife, como se llama, elevarme energéticamente y emocionalmente para poder estar haciendo mi tarea. Tenemos un nicho muy interesante que es el de los otros emprendedores, sin querer meterlos en el negocio, ofrecerles el producto. Yo estoy buscando ese nicho ahorita. Incluso voy a dar una masterclass para emprendedores de Herbalife, de Medicaid, yo no te quiero que te cambies para mi negocio. Usa los productos para hacer mejor tu negocio. Esa es mi propuesta. Y yo les pregunto, ¿dónde está la gente en este momento? ¿Dónde está la gente a cada minuto y a cada segundo? ¿Qué ven ustedes en esta foto? Todos conectados en internet. En todos lados. ¿Qué se ve, Marce? Oye, en todos lados. ¿Me veo o no me veo? Sí, te ves perfecto. Sí, te ves. Ah, no, se ve porque estás tipo haciendo 55 mil cosas. Ajá. Son todos lados. Sí, pero son tres personas distintas. Una está mirando el teléfono, la otra el iPad, la otra está mandando. Ajá. ¿Qué más? Y la manita del Facebook, en el Facebook. Claro. ¿Dónde está la gente todo el día? El Facebook. Todo el día están las redes sociales. Todo el día. En TikTok, en Reels, en Instagram, y en Facebook, y en YouTube. Todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, y a la noche. Entonces, ahí es donde está nuestro público. En redes sociales, ahí está nuestra gente, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, ahorita que tú pusiste la anterior, te decía que para ti, o sea, lo mejor ahorita, o sea, trabajar en casa, o sea, yo ahorita, literal, quiero seguir corriendo. ¡Ah! No me da la, no me da la, o sea, vaya, es como, tú más. Pero bueno, pero bueno. Ese es un reto que tú tienes. Cuando decimos trabajar desde casa no es estar encerrado, es tener un negocio en tu casa. Exacto. Negocio en tu casa jamás va a tener ningún problema, ni con una pandemia, ni con un confinamiento, ni con una caída de la bolsa, con nada. Un negocio de mercadeo de redes, como ya un living, hecho desde tu casa, en donde la oficina está en tu casa, eso no quiere decir, vos a las 10 de la mañana pones a ir a clase de salsa, a las 2 de la tarde a salir a caminar, a las 5 de la tarde a tomar el té con tus amigas, porque eso te lo posibilita un negocio desde tu casa, pero no te lo posibilita un trabajo de oficina, ni un comercio que tú tengas, en donde ya viste todos los meses que estuvo en un cerrado todos los negocios. ¿Y quién pudo sostener? ¿Cuántos negocios se fundieron? Pero se fundieron negocios grandes, no solo pequeños, ¿no? Porque hubo que mantener la renta de un comercio que no estaba dando dinero, y eso quebró. Entonces, mientras que si tienes un negocio en tu casa, no quiero decir que te has encerrado todo el día en tu casa, o sea, vos elegís lo que haces, pero además, bueno, a ver qué otros aceites y qué otros protocolos te puedes buscar, Marcela, porque ese negocio viene en medio del proceso de cabida de cada uno. Entonces, para algunas mujeres que no han criado a sus hijos y que se han pasado trabajando en una oficina, pensar en estar en su casa todo el día puede ser maravilloso. Para mujeres que son amas de casa y que se han pasado la vida en la casa, puede ser asfixiante. Entonces, a ver, ¿cómo podemos encontrar este balance? Depende, Lili, depende porque en mi caso, pues, yo estuve siempre en mi casa, ¿verdad? Y un tiempo, sí, ya cuando crecieron los hijos, estuve en mi negocio de salud natural. Pero fíjate que ahora que estamos en esta situación, la verdad es que yo he tenido suficiente tiempo como para ordenar mis actividades y las cosas que quiero hacer y he llegado a más gente porque, pues, antes las personas tenían dos opciones, o te doy la plática presencial o a distancia, pero entonces ahorita no les queda de otra más que distancia. Entonces, yo siento que, bueno, al menos para mí ha sido muy bueno esto porque ya la gente no tiene otra opción más que así en internet, ¿verdad? A ver, no sé si, y yo me he sentido muy, muy bien con esto y salgo cuando yo quiera, o sea, no significa que le dedico dos o tres horas al trabajo de John Living porque es mi trabajo, pero luego salgo, o sea, si yo tengo que ir al banco, si tengo que ir acá, si tengo que ir allá, lo hago, entonces, trabajar en casa es lindo, pero no significa que estés encerrada, o sea, pues, es como si, por eso te digo, porque depende de cada una, pero en casa, claro, a mí me fascina trabajar desde mi casa, me da una libertad brutal, una libertad de ingresos que jamás podría tener como terapeuta, nunca jamás yo podría ganar el cheque que yo cobro, todos los 18 me depositan en el banco, jamás lo tendría como terapeuta, tendría que ver 20 pacientes por día de lunes a sábado para poder ganar miles de dólares, es imposible, entonces, lo que la vida que me ha dado ya un living de libertad, de hacer lo que se me dé la reverenda gana, o sea, vivir donde quiero, ahora, claro, ¿por qué? porque yo tengo 63 años, mis hijos ya están criados, por eso yo tengo la edad de Marcela, y tengo dos niñas, y tengo un esposo, y tengo una casa, y tengo una suegra, y tengo una madre, y todo lo demás, pues, cambia el contexto, ¿verdad? o sea, yo ya pasé por eso, ya viví, entonces, es diferente el contexto, cada uno tiene que encontrar qué es lo que le da libertad, ¿verdad? qué es lo que le da libertad, y qué es lo que le hace vibrar, y Marcela, vos, siendo honesta, vos, Marcela, María Ángeles, Berta, Lilian, Nuria, yo les digo lo que hacía en una época, cuando yo hacía un negocio desde mi casa con dos hijos, yo me sentía que ya quería salir corriendo, tal cual lo dice Marcela, lo acaba de decir, no porque no ame a sus hijas, no porque no ame a su esposo, sino porque necesita ese oxígeno, yo lo que hacía Marcela, era que rentaba, junto con otras personas, una oficina para trabajar desde mi casa, pero no estaba en mi casa, o sea, sí, ahorita la situación es la que hay que sobrellevar y aprender, o sea, internamente, o sea, yo creo que este es un tema personal, y tengo que aprender lo que tengo que aprender. No, no pasa nada, podés fluir, por ejemplo, una amiga puede tener una oficina en su casa, o puedes generar un proyecto con un grupo de amigas emprendedoras, de que ustedes tengan un co-working, un co-working es un espacio en el que muchas personas tienen su oficina, como trabaja Google, como trabaja, entonces, yo lo que hacía era eso, era simplemente salir de casa, ¿sí? Y trabajar en otro lugar, mi negocio, como si estuviera en mi casa, pero no estaba en mi casa, me monté una oficina, te montás en un despacho en otro lugar, ¿se entiende lo que digo? Entonces, eso te da la posibilidad de salir, te da la posibilidad de sentir que estás, ¿verdad? Porque de repente hay personas que necesitan más sentirse como empresarias, y estar en casa les cuesta hacer que se sentíse de esa manera, y quitarse el ahogo de la casa. Les cuesta mucho estar en su casa, y que no estén todo el mundo preguntándole cosas y que no la dejen trabajar. Yo, si tuviera mi casa, o cosas así. Entonces, piénsense maneras de articular su negocio, porque un coworking entre un grupo puede ser súper cool, rentan una oficina entre un grupo de compañeras, hola, a todos los que van llegando, Patricia, ¿les estás agregando? ¿Sí, verdad? Sí, sí los estoy agregando. Y el coworking es un concepto espectacular, maravilloso, una habitación única, en donde cada una tiene como, todas hacen cosas diferentes, y ponen plantas, almohadones, música ambiental, y cada una trabaja su negocio en su escritorio, en una misma habitación. Mira, les quiero mostrar acá todas las herramientas que ustedes tienen para poder promover ya. Adelante, Nuria. Quería comentar una cosa, yo llevo casi 20 años saliendo cada día a trabajar fuera, y con el teletrabajo, una cosa que yo hice desde el primer momento es organizar a los niños, y yo arreglarme como si saliera al trabajo igualmente, excepto las zapatillas. Muy importante. Maquillada, que yo me encontrara muy a gusto, con la ropa de trabajo, mis hijos arreglados, y a las 8 de la mañana estábamos los tres organizados como si fuéramos a la escuela y yo al trabajo. Eso a ellos les daba una pauta de que mamá estaba trabajando, ellos tenían su horario y hacíamos hasta un pati, o sea, una parada en la mañana conjunta de 20 minutos de mi descanso de media mañana, la hacía con ellos para poder desconectar y ellos me tuvieran ese momento y centrábamos ahí el tema. Me sorprendió lo fácil que supieron cogerlo, evidentemente hay que tener mucha elasticidad porque son muy pequeños y hay que ir recordando, pero ha sido una experiencia muy buena. Eso me parece genial. Y un espacio que tú pones, los pones tú. Exacto, lo digo como ideas, como ideas, entonces nosotros, por ejemplo, está en la reunión pero está respondiendo todas las cosas de la casa. Exacto. Entonces, decir, ahora mamá está haciendo esto, voy a estar conectada aquí en un audio de una hora y mantener un poco el orden y ellos mismos se adaptan muy bien. Luego, utilizar el comedor que nosotros no utilizamos porque hacemos la vida en la cocina, mi mesa exclusiva de trabajo y mi mesa ahora del comedor que es de You Living. Y separados los espacios. Perfecto, me encanta eso. Por ejemplo, son todas opciones diferentes. El coworking o salir a trabajar, rentar horas en una oficina para salir de la casa es una excelente opción. El poder trabajar en tu casa si tenés 20 años trabajando en una oficina es otra maravillosa. No hay una receta en esto. Ustedes solamente fluyan y validen lo que ustedes sienten. No a ti les piden decir a ustedes cómo es la mejor manera de hacer el negocio para ustedes. Para ustedes puede ser de una forma y para otros puede ser de otra. No hay una manera de hacer esto. Es que cada uno tiene que encontrar su camino pero búsquenlo. Tienen derecho. Tienen posibilidades. Es muy flexible You Living. Nosotros les vamos a apoyar con las ideas, con maneras de hacerlo. Solo les quiero hacer un repasito ahora que estamos en los últimos minutos. Espero que les haya sido útil alguna de las cosas que hemos conversado hoy. Pero les quiero hacer un reconto, un repaso de todas las herramientas que ustedes tienen para trabajar desde su casa. La página de Facebook, acá les estoy mostrando, justamente elegimos una página de Rosy. Ay, la íbamos a cambiar por la de Patti, pero, ah, ya sé, no pudimos encontrar la página de Patti, de You Living. Eso tenemos que hablar con Patti. Ah, ok. Una cosa es un perfil y otra cosa es una página. La página, y ahora, ahora hasta cambió el logo, se transformó completamente en algo de negocios. Anímense a abrir su página de negocios. Ahora, si les gusta más Instagram y tienen poco tiempo, pues hagan solo Instagram, ¿verdad? Si les parece que pueden tener una paginita de Facebook y le pueden prestar algo de atención y cada dos o tres días ir publicando algo en Facebook y todos los días un poquito en Instagram y Instagram es más fácil porque vos estás, ahorita, estoy tomando mi Agilés y yo solamente abro mi Agilés, agarro el teléfono, ¿sí? Le saco una foto y digo, todos los días pongo mi confianza para mis articulaciones en este producto y ya tengo un post para Instagram. También puede ser eso un post para Facebook, lógicamente, pero Instagram es más rápido y es una aplicación de fotos, o sea que esperas fotos y a veces nos queremos hacer algo tan profesional y tan perfecto que no hacemos nada cuando en realidad lo único que hay que hacer es empezar así, y luego van a ver ustedes cómo sus hijos y su sobrino les van a ayudar. Unas compañeras de Navalcarnero de Madrid que me encantaría que entraran a estos talleres pero los martes no pueden, tienen una sobrina les dijo es que hay una plataforma buenísima que se llama TikTok ¿por qué ustedes no están ahí? ¿qué es eso? Bueno, todo se armó la sobrina, le tomó el video, les explicó, ya está hizo la voz en off ¿verdad? del primer video les voy a pasar el enlace para que la vean a Laurita Besteiro con su sobrina que tiene 10 años 10 años un niño hoy por hoy por favor entonces les pueden ayudar muchísimo a los chicos a poder divertirse con todo esto pero piénsenlo de abrir su página porque una página se abre yo no les voy a decir cómo hoy o sea eso es algo muy muy simple y luego ya dimos una capacitación sobre eso y les puedo mandar los videos ¿verdad? y van a encontrar por internet ustedes ponen en Google cómo abrir mi página de Facebook y desaparecen 80.000 videos pero sobre todo tutoriales oficiales de Facebook que te explican que antes estaban solo en inglés pero ahora también tienen subtítulos en español o están doblados al español entonces es muy fácil abrir una página se abre en 5 minutos ¿verdad? es muy importante que sepan que tiene que tener su número de miembro que pueden poner un nombre de fantasía como tiene Rosy pero tiene que tener el nombre de ustedes legalmente el número de miembro de Young Living y que tiene que tener no puede usar nombres registrados de Young Living no se puede llamar Stress Away Peace and Calming o Forgiveness se puede llamar lavanda porque la lavanda no está registrada la lavanda es una planta me explico ¿verdad? ¿me siguen? Romero Rosemary pero Melrose o como le pusieron las chicas a un perfil de una de las asistentes pero como era de las asistentes dije no pasa nada pero en realidad son marcas registradas y Young Living no se pueden utilizar pero muchas compañeras no lo saben o se lo decimos pero lo siguen usando pero en algún momento les pueden cerrar la página quiere decir que ustedes pueden trabajar años por una página logran 2-3 mil seguidores y un buen día Facebook o Young Living les cierra la página y perdieron a toda la gente entonces no lo hagan o sea no usen nombres ilegales todo esto está escrito en pólizas y procedimientos de la compañía en vuestra oficina virtual es muy importante leer esas pólizas y procedimientos porque muchas veces tenemos disgustos y es porque no hemos leído el contrato que nosotros mismos firmamos cometemos el error para ayudar a la gente de abrirle las cuentas ¿verdad Nuria? que yo te comentaba un poquito eso el otro día le abrimos las cuentas y como nosotros le abrimos las cuentas ni ellos aprenden a abrir la cuenta que más le vale porque en Europa abrir una cuenta es como subir una montaña en este momento de complicado pero ya se va a mejorar y siempre fue algo muy sencillo simplemente abres la cuenta y luego compras y se lo hacemos nosotros y por lo tanto ellos no leen lo que están bueno pero yo lo envío por mail yo envío por mail luego como buena empleada de banco me parece muy hay que leer hay que leer política y procedimiento de arriba abajo exacto me parece perfecto son puros beneficios les diré no hay nada escondido en letra pequeña pero hay que leerlo hay que conocerlo muy importante entonces página de Facebook anoten página de Facebook y ténganlo como una opción para las nuevas para las nuevas ¿verdad? después tenemos en Facebook también ¿qué es esto? es lo mismo creo que se le repitió aquí a Stephanie que me ayudó con esto ven aquí tenemos Instagram que es lo que yo les recomiendo que abran para que tengan poco tiempo en el día porque Instagram te da la posibilidad de hacer muy rápido las cosas ¿cierto Marcela? yo no quería saber nada con Instagram y ahora me encanta lo único que estoy haciendo es manteniendo viva mi cuenta porque todavía no estoy usando Planoli Planoli es una aplicación maravillosa que te ayuda a planificar las publicaciones me lo recomendó Ana Clara y Planoli es divina porque vos podés el fin de semana armar todas las fotos que querés montar pones el día escribís el texto pones los hashtags y eso se va publicando solo ¿me entienden? es maravilloso que guay claro Planoli planoli que guay es maravilloso después les hago un videito con eso y se los mando está genial pero fíjense Instagram ¿verdad? todas las posibilidades que da Instagram no tienen por qué hacer todo ya hay cosas que todavía no las hago pero fíjense este es el perfil en el perfil vos podés poner tu foto que pusimos el de y me preguntaba Stephanie ¿dónde está el perfil de Pati? de Pati porque nosotros queríamos poner de todas queríamos poner de todas las compañías yo le digo se llama Draws by Pati me lo sé de memoria le digo pero me parece que no está muy activa vos fíjate a ver pregúntale a Pati no sé si te preguntó este bueno entonces aquí tenemos el de Chila y aquí están las se pueden destacar las historias este y aquí están las publicaciones ¿verdad? pero las publicaciones pueden ser fotos casuales cada vez que vas a por ejemplo le digo lo que yo estoy haciendo tengo 200 publicaciones guardadas ¿por qué? porque no me doy el tiempo por un montón de cosas que estoy haciendo entonces simplemente cada vez que me voy a poner un rolón en los pies le saco una foto o voy a poner albahaca en el pesto que hice pesto el otro día saqué la foto todo el proceso saqué la foto a la albahaca al parmesano orgánico de un productor local que compré y saqué la foto cuando estaba haciendo el procesador la candega y luego saqué la foto del pesto adentro del coso y ahora voy a hacer una publicación de mi pesto con albahaca de Jim Libby ¿me explicó? entonces lo fui guardando todo eso y lo pongo en plan Oli y lo voy a publicar la gente joven es más rápida Ana Clara me dice ah no mamá yo hago todos los días y ya lo publico bueno está bien pero yo tengo 63 años y voy despacito no no pues yo no sabía ver plan Oli mira lo que yo puedo y si a mí me cuesta todavía entender cómo funcionan cosas yo prefiero planificarme y tener de repente 10 días planificados una vez que yo ya tenga esos 10 días planificados y que los voy publicando capaz que explico más durante el día me explico pero ya como que ya se ha arrancado ya se ha arrancado claro pero esa es mi postura tengo 40 años más que mi hija entonces claro ella va a tener una dinámica distinta yo estoy orgullosa y agradecida con Dios porque me ha permitido hacer igual redes sociales a pesar de mi edad o de mi generación no por la edad por vejez sino por por de la generación que vengo ¿verdad? digo ninguna de mis primas sabe hacer estas cosas en las redes sociales y se manejan de otra manera bueno bien publicación depende de la energía de la persona está clarísimo claro y de lo que de la vitalidad que no te pongas límites que no te pongas límites porque de repente otras personas de mi edad tienen mucha más energía van a dar clases de salsa y hacen mil cosas pero no se animan a hacer redes sociales bueno aquí tenemos ustedes pueden publicar en el feed eso que se ve todo en cuadraditos de a tres uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres ahí es donde ustedes pueden publicar esas historias quedan fijas por siempre si me escriben en el chat no puedo leer estoy compartiendo pantalla y mirándole la carita a cada una abren interrumpanme bien post en el feed historia la historia es lo que más mueve la gente lo que más mira son las stories ¿verdad? yo les compartí simplemente que a veces si me quiero tomar un vino pongo mitad vino mitad ninja red y eso es una pasada total una delicia una saldría total lo único que tenés que hacer es seguirme en instagram para ver mis historias aquí tenemos una una transmisión en vivo que hace por ejemplo chile que hace unas meditaciones te da la opción de hacer una transmisión en vivo y aquí tenemos una foto de de rosy que hace transmisiones en vivo pero invitando a otra persona entonces vieron que queda la mitad y la mitad de la persona todo esto es gratis en instagram hacer y enviar mensajes privados lo que se llama DM direct message o mensajes directos a una persona que le decís ¿qué es lo que me ponen? si yo publico algo en instagram tv ah no esto es instagram tv perdón si yo publico algo en instagram tv lo que es más largo de un minuto tiene que ir en instagram tv hasta un minuto podés publicar algo en tu en tu perfil y si no tiene que ir en instagram tv y la gente me escribe en privado y me dice ay me encantan esos productos me explicas más me das más información ¿sí? bueno en instagram a mí me parece espectacular y les invito miren todas las cosas que pueden hacer si le pueden mantenerlo a puras historias a puras fotitos y a puras historias bien simple sencillo de hacer luego tenemos lo que tenemos acá es tiktok y reels tiktok es una aplicación de videos rápidos cortitos que acompañados de música que han explotado esta muchacha que ven acá de young living ¿la ven? ¿te ven el video? sí 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 se ven se ven muy bien tiene millones de seguidores millones está haciendo el detergente de tips está haciendo lo que decimos todos lo que yo voy a hacer ahora acá voy a hacer mi fotito lo voy a hacer con tres botellas de jugo ninja un poquito sí dividir el detergente en tres para que te rindas por tres ¿verdad? y esta es otra chica de young living haciendo reels reels es algo que debimos haber puesto antes con Stephanie porque es es de Instagram reels acá no faltó reels lo tengo que agregar es como un lugarcito dentro de Instagram que podés hacer historietas de 30 segunditos miren si se podrá contar la historia nuestra en 30 segundos y la gente vende con videos de 30 segundos pero vende y vende miren yo les quiero compartir esto estos compañeros que están acá ustedes están viendo acá una pantalla mía de Facebook si si la vemos esta chica tomó un cursito conmigo hace unos años se inscribió yo la he visto ya se hizo diamante es diamante wow apuro youtube si si la he visto mucho en youtube en youtube si hace videos si bueno julio urdial y claro bueno hagamos lo que hace ella o lo que podamos mejor lo que podamos aprender de los demás verdad este miren a a a a a cuando nosotras ya éramos oro cuando yo ya era oro él empezó se inscribió como nutricionista con un grupo de gente y le te acordás Marcela cuando lo vimos recién nuevito dando una charla se hizo diamante fin de mes pasado y fue a la convención que acababa de venir o sea se acababa de venir de no sé dónde a Monterrey o sea llegó así como que yo todo por internet chicas en este caso la plataforma de facebook fue lo que que posibilitó a a a a a a a cuatro años cuatro años eran verdad más o menos Marcela que conocimos a Mónica te acordás aquella cuatro años sí hace cuatro años en Ciudad de México Moni cuando lo escuchamos hablar de cómo poner los aceites estaba recién inscrito él lo invitaron porque era un coach de facebook que ya tenía muchos seguidores vino a Monterrey vino a Monterrey hace cuatro años exactamente pues estabas aquí Lilian todavía cuando empezaron con los raspados los testos de Ninja Red que eran como frappés ¿te acuerdas? tú estabas emocionada me acuerdo perfecto y ahí lo conocimos aquí en Monterrey pero él ya tenía su plataforma como nutricionista él ya daba ya tenía muchos seguidores tenía miles de seguidores en facebook en el caso de Ociel usó como plataforma base facebook también usa instagram pero base yo lo estuve siguiendo mucho tiempo y básicamente el fuerte de él es facebook mira que el fuerte de Yuli de esta chica muy simpática de esta Yuli es youtube o sea cada uno se siente youtube volvemos otra vez no hay normas donde pones tu oficina como lo haces en que horarios de que manera aprovechas el tiempo para el que trabaja caso de Nuria caso de Mónica que trabaja que tienen otro empleo como encuentran pedazos del día para sacar fotos y aprovechar para subir a mi me parece que en el caso de Nuria y de Mónica yo le recomendaría instagram sin ninguna duda porque no requiere ninguna cuestión más tecnológica miren en youtube hay que editar los videos ponerle carátulas o sea les digo porque yo hace tiempo que estoy tratando de organizarme para volver a hacer youtube youtube implica otras cosas la gente de youtube espera otras cosas hay edición de video mientras que en instagram lo podés publicar en crudo si no tenés tiempo a ti me ha llegado una ayudita para mis videos que compraste un aro ah buenísimo compraste el aro al final genial divino muy bien esto quería mostrarles porque la verdad que a mi me hace muy feliz ver como la gente avanza como crece si y con las mismas herramientas que tenemos todos no se puede decir ay porque tiene dinero no facebook es gratis instagram es gratis youtube es gratis o sea que todos lo podemos hacer todos 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 tenemos que tener la suficiente constancia y ninguno de ellos se dividió en tres plataformas le pusieron su energía a una plataforma más que a otra para poder y a mi me parece que si estás muy apurado instagram es lo ideal me parece a mi no bueno y ni hablar de rils y de tiktok este yo ya tengo como cuatro videos grabados pero lo mío es para un psicólogo simplemente o sea porque no lo publico no arranco pero bueno eso ya es otro tema es que tenemos una comunidad bastante grande con un montón de situaciones hemos tenido un desafío muy grande en Europa y hemos estado tuve cinco días abducida completamente por los extraterrestres me llevaron a una nave espacial y lo único que hice fue escribir todos los problemas que hay en Europa y soluciones propuestas de soluciones la presidenta quedó tan fascinada la presidenta de Europa que dijo que por favor le mandáramos todo eso así que Ana Clara tradujo al inglés una parte y otra parte lo están traduciendo ahorita al inglés para enviárselo ya le dije nos van a contratar de asesores de Jan Lillian bueno muy bien pero tenían miedo las compañeras me dijeron que hay que hablar fue como una auditoría una auditoría brillante una auditoría de los miembros bueno total gracias Lilian anímense con tiktok con Reels porque realmente es que fue un trabajo en equipo Nuria o sea todo el mundo puso algo hicimos un documento colaborativo de Google de Drive y cada una entra agrega y actualiza entonces es un trabajo en equipo espectacular gracias gracias a todo el equipo de mi parte porque podemos mejorar y debemos mejorar y es cuestión de no tener límites y empeño no ponerse límites en la mente no te dan miedo tenemos derecho Lili ¿me puedes deletrear tiktok y cuál más lo puedes deletrear el otro que dices acá lo tenés Reels Reels está dentro de instagram ok 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 pero yo no lo encuentro o sea yo veo el reel o sea veo lo que hacen pero o sea vaya no le encuentro el sentido ni en el tiktok o sea tendrías un éxito en Reels que oh my god tendrías un éxito cuando tú digas vos bailando y haciendo mezclas en Reels y en tiktok yo lo que voy a hacer es usar las dos plataformas si es posible en lugar de usar las herramientas que trae Reels y tiktok que ahí mismo podés grabar videos dentro de la plataforma lo que hice es grabar mis propios videos de 30 segundos y subirlos a las dos plataformas pero bueno o sea no tienes que hablar ni ponerle texto nada simplemente nada más hacerte el video y ya punto ah no todo lo que vos quieras mirate unos cuantos videos de tiktok te va a dar ideas exacto yo el otro día tres horas mirando tiktok y riéndote porque eso es procrastinante este bueno sí tiktok en este momento por ejemplo una chica que está siguiendo me decía Laura que está siguiendo me mostró 10 millones de seguidores el algoritmo de tiktok es totalmente diferente al de instagram o sea todo el mundo sigue a todo el mundo no podés seguir a alguien si la persona no te sigue entonces en fin en definitiva es enorme la cantidad de visualizaciones que tienen no ponen reparos para las visualizaciones tiene un montón de cosas hay que tener mucho cuidado de lo que uno publica es una publicación china es una plataforma china y ustedes saben que cualquier cosa que nosotros ponemos verdad personal hay que ver muy bien qué es lo que uno pone qué datos uno pone para que no te saquen toda la información verdad Claudia ¿cómo estás Claudia? ¿qué haces de cubrebocas? ¿estás en un lugar en donde tenés que usar cubrebocas? no mi esposo mi esposo tiene coronavirus ah ok 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 y yo me testé y me dio negativo y a él le dio positivo muy bien pero se va a salir adelante sin ningún problema ¿cómo? se va a salir adelante sin ninguna duda esperemos tiene un 90% 90 y pico por ciento de recuperación igual que una gripe o sea hace 7-15 días en su cama agüita sí sí menos mal que vino el Thanksgiving y entonces se va a tener que quedar acá tranquilo encerrado claro 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 es difícil tiene 66 años pero es culillo ¿es qué? es culillo es muy inquieto ah ok sí así somos los de 60 muy inquieto entonces se va a recuperar más rápido claro se recupera de todo tan rápido todo lo se cura enseguida pero a mí me preocupa por la edad que él tiene no que tiene 6 años de super forma claro y yo estuve la semana pasada con un cliente que me dice a los 3 días de haber estado ahí me dice te tengo que avisar que di positivo de coronavirus y digo bueno entonces hoy día yo ya no aguanté más y digo bueno me voy a ir a hacer el test claro me dio negativo no sé Raven Raven si te pones no es que yo yo lo vi a mi esposo el fin de semana mal yo empecé me preparé acá tips este este cómo se llama todo lo que yo podía poner aquí dentro el radiata ese cómo se llama después también el cypress everything y entonces aquí donde yo trabajo lo coloco lo coloco sobre todo en el cuerpo de él en el cuerpo de él que él reciba la energía bueno todo va a estar bien por eso estoy así adentro de casa pero bueno qué va a hacer hay que cuidarse hay que cuidarse todo va a estar bien sin ninguna duda amén amén muy bien chicas busquen tiktok y reels yo tengo tiktok yo tengo tiktok pero no he hecho videos de contá que tu marido está y qué productos estás usando y todo lo demás perfecto perfecto mirate Marcela eso podés hablar en tiktok o podés no hablar en tiktok y escribir si podés hacerlo live live claro la aplicación tiene muchas posibilidades de que vos te muevas y entonces aparezcan textos pero el live está bien interesante porque si uno pone si uno se queda un rato te aparece que te den que te den dinero te mandan dinero ok bueno todo eso todavía todo eso así que uno puede sacar un aceite y hablar del aceite un rato hasta que se engane le voy a decir a las chicas sabes que no lo había querido hacer por las niñas por varios temas pero lo que voy a hacer es que ellas se pongan un eso para que las lleven ellas te van a decir como es ellas te van a decir todo porque son una genia déjenme terminar que son ya estamos en una hora cero tres minutos y quiero ser bien estricta con el tiempo acá ven que está marcando el tiempo acá una hora cero cuatro minutos una hora cuatro minutos perfecto vamos somos una genia porque así cumplimos con los tiempos fíjense perfecto perfecto Pinterest me encanta también voy a ver qué puedo hacer Pinterest muy lindo es muy útil en el sentido de que ustedes pueden solamente subir fotos a Pinterest fotos fotos o sea que si quieren platicar lo que aprendieron el otro día con el curso de Canva Patricia Pinterest también es una plataforma que con el mismo material que lo estás usando para una lo podés subir y armar tableros en Pinterest bueno sigo luego tenemos Whatsapp que todo el mundo es genio y figura de cómo usarlo ¿verdad? tanto lo que son comunicaciones los grupos como hacer llamadas de Whatsapp o sea que ustedes pueden tener reuniones en Whatsapp a través del Messenger ustedes saben ¿verdad? esta reunión que nosotros tenemos acá que yo la hago en Zoom porque me da la posibilidad de mostrar todas estas cosas que no me da Whatsapp y además porque al primer día entraban 30 personas y eso va bajando espero no terminar hablando sola de cualquier manera esta secuencia de talleres de negocio no yo tengo 12 años yo ya estoy y a mí no me no me nada me va no te desanimas para nada mira tengo va a ser una secuencia de estos talleres que estamos hablando hoy estamos hablando de las herramientas de cómo compartir el kit de cómo contar una historia bla 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 y luego viene la próxima duda sobre el plan de compensación así que lo van a tener que estudiar el plan para poder preguntar las dudas se llama 8 bonos para cambiar tu vida ¿sí? y bueno las nuevas tienen que ponerse a estudiar el plan para poder preguntar porque las otras ya se lo saben y luego vendría actividades que activan tu negocio lo que son las APIs actividades que promueven ingresos o actividades que potencian en tu negocio todo el mundo lo llama diferente un poco repasar todo eso cuáles son las formas de trabajo para todos los días hacer una API todos los días hacer algo que atrae gente a tu negocio ¿verdad? y tener claro que lo que hiciste hoy de repente no ves el resultado pero lo vas a ver pronto porque hiciste una publicación en Instagram lo vas a ver vas a ver el resultado en algún momento o porque te reuniste con tres personas nuevas y les explicaste el bono número uno del plan de compensación o porque hiciste un post y en tu en tu whatsapp y le dijiste a la gente vamos a empezar a organizar regalos con propósito que es lo que nosotros llamamos para los años regalos con propósito en lugar de que en navidad tus amigos gasten dinero en comprar cosas por Amazon que te compren a ti las maravillosos regalos que tiene Young Living entonces empezar a hablar de regalos con propósito todo eso son APIs ¿verdad? todo eso son actividades que producen ingresos mirar ocho horas de videos de capacitación de negocio no producen ingresos mirás quince minutos mirás una hora mirás media hora no todo el día o planificar estar pasando todo el día planificando no produce ingresos pero si planificaste dos horas y una hora estás haciendo publicaciones preparando publicaciones y las pones en Instagram y en Facebook eso es una actividad que produce ingresos es una actividad que a la larga es energía que te va a regresar así que bueno puedes hacer reuniones en WhatsApp con tus amigos para promover el kit lo puedes presentar perfectamente en este grupo que nosotros tenemos acá capaz que podemos hacer la experiencia miren este grupo que tenemos que se llama negocio desde casa podríamos hacer una reunión en WhatsApp para que ustedes vean cómo se puede y lógico en lugar de mostrar una foto ustedes pueden mostrar el kit en físico ¿verdad? ir sacando y mostrando las cosas y también pueden girar la cámara me explico lo que les digo y mostrar la computadora ¿se entiende lo que digo? ¿me siguen? Sí pueden girar la cámara y mostrar la computadora que se ve bastante bien no se ve tan profesional como así compartir pantalla pero perfecto así que pueden hacer reuniones en WhatsApp sin necesidad de abrir una cuenta de Zoom Nuria por ejemplo que está en su casa bueno chicas tengo de 4 a 4 y media en media hora les quiero hablar y es un reto para ella hacerlo en media hora y está súper cool ¿y qué más tenemos? tenemos más herramientas el correo electrónico por supuesto viejo y querido mandar correos a las personas con un video a la semana mandar un correo con un gráfico con lo que contiene en el kit o sea hay muchas cosas que se pueden enviar por correo las reuniones en Zoom lo estamos haciendo nosotras las presentaciones en Google Meet ¿saben cómo es Google Meet? ustedes tienen su correo de Google ¿no? sí así ¿ven? las personas tienen que estar en contacto de ustedes ¿cierto? ok Meeting o sea Google Meeting ¿lo ven acá? ¿qué dice Meet? Meet ahí pones nueva reunión y te crea automáticamente te crea un enlace de reunión también podríamos hacer un experimento entre nosotras y hacer un día una reunión en WhatsApp otro día una reunión aquí ¿verdad? ¿ves? y con esto envían la invitación envían la invitación copiás la invitación y se la envías a toda la gente y acá dice comenzar ahora quiere decir que en este momento si ustedes me ven estoy empezando una una reunión de Meet y vas a ¿no puedes hacer en en este ¿cómo se llama? no Instagram ¿cuál es el otro? en en Messenger bueno el de Messenger es el de WhatsApp que les acabo de nombrar ok porque es el mismo dueño Messenger ok compró sí este compró Zuckerberg compró todo se engañó todo entonces WhatsApp está unido con Messenger o sea que pero lo que dice Patty está bien voy a agregar acá que te podés reunir en el grupo de Facebook o sea si tienes el grupo de Facebook podés reunirte en el grupo de Facebook a través de Messenger o desde WhatsApp a Messenger todo llega al mismo lugar herramientas para reunirse como hay compañía es que yo no tengo Zoom porque no precisa Zoom podés hacer reuniones con lo que quieras con lo que quieras con lo que quieras transmisiones de YouTube Live también también la gente puede entrar vos le decís voy a tener un YouTube Live lo programás en YouTube le mandás el enlace y estás en vivo contestando todas las preguntas de la gente yo participo de varias meditaciones y cosas en YouTube Live bueno termino herramientas para generar materiales tienes muchísimas nosotros estamos dando capacitaciones de Canva ¿cómo te resultaron las capacitaciones Patricia? la gente me manda a decir cosas maravillosas muy buenas muy buenas es cuestión ahorita de ponerlo en práctica Stephanie nos está enviando los videos de lo que fue la clase y de ahí tenemos que estar practicando importante practicar porque si no todo lo que aprendimos me invito a hacer gráficos y empiezo a hacer gráficos y a publicarlos todo el día me encantó porque ya del primer día del curso estaba publicando en Instagram unos gráficos divinos y yo dije ay vos sí qué emoción porque ella siempre decía ay no que no sé que no sé y me dio tanta emoción ver esos gráficos tan lindos que hizo para Instagram me encantó entonces se dieron ya dos cursos de Canva y se viene el tercero la primera semana ay Nuria qué te pareció el curso de Canva qué paciencia que tiene Stephanie sí 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 pude seguir bien el sábado pero domingo solamente un poquito pero muy bien muy bien aprendiste más sí 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 falta aplicarlo y no perder o sea práctica 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 aplicarlo de inmediato de inmediato todo es cuestión de tiempo tiempo es de inmediato es meterte abrir un archivo y empezar a meterle fondos y fotos texto y empezar a hacer tus primeros sí porque si no eso se va quedando para atrás porque es solo práctica lo que hace que uno pueda le pongo a todas que todas Mónica vos también entraste el otro día ¿cómo estuvo? muy interesante este yo de hecho también hice dos este subí uno pero llegaba un momento en que como que me perdía yo yo totalmente no sabía nada de Canva entonces llegaba un momento en que ella ya iba cuatro pasos adelante y yo así como que ¿cuál fue el primero? pero por no mencionar y no pararlas mejor me quedaba y posteriormente para seguir pero no está muy bueno pero pregúntame ahora pregúntale pregúntale a Stephanie que ella te dice yo publiqué el sábado ya publiqué el sábado lo que pasa que el domingo ya no ya no pude pero sábado mismo publiqué una una foto con movimiento y el vídeo la música no quedó perfecta pero estuvo publicada entonces viendo bien muy bueno muy bueno sí no las compañeras por ejemplo que nunca habían entrado a Canva me mandaron decir que quedaron encantadas y las personas que entraban pero que no sabían ni dónde picarle también y las personas que ya usaban Canva aprendieron muchas cosas nuevas así que todo el mundo me dio como comentarios muy positivos depende de cada uno después bueno muy bien acá tenés Canva para diseñar muy fácil y de una manera súper profesional súper porque las plantillas están divinas tenés Zoom podés grabar un vídeo abriendo tu sala de Zoom podés grabar un vídeo desde tu teléfono podés grabar un vídeo desde la cámara web de tu computadora que todas las computadoras sean Mac o sean Windows tienen un programa para grabar el vídeo solo búscalo en la computadora pon en la búsqueda de tu aparato grabar un vídeo y se te va a abrir lo que te va a hacer un programa que cada computadora será diferente de acuerdo si es HP si es Lenovo si es una Mac se te va a abrir un programa en el que tú podés grabar un vídeo y queda guardado en MP4 y podés hablar de lo que tú quieras mostrar productos lo que sea y luego lo vas a subir a las plataformas que tú quieras solo observa que los vídeos para Instagram prácticamente todos son paraditos o sea el teléfono tiene que estar paradito son vídeos verticales para YouTube los vídeos son horizontales y acá en Zoom los vídeos son horizontales yo me las arreglo igual yo parte de algunos pedacitos de las capacitaciones que doy yo el bueno de las capacitaciones nunca subí pero de las webinars yo corto en un editor y lo subo y aunque se queda así no es perfecto te hace como un fondo negro arriba ¿se entiende? un fondo negro abajo igual el Instagram completa pero lo ideal es grabarlo en el teléfono paradito porque ahora lo que están de moda son los vídeos verticales y en YouTube siguen siendo horizontales ¿verdad? y luego sacar fotos con tu teléfono igual el teléfono sacas una foto con el teléfono paradito ¿sí? o con tu cámara web mientras estás vos podés tomar fotos con tu cámara web y muchas veces tiene muy buena calidad a veces no depende y si podés comprar una cámara por separado te recomendamos una Logitech profesional que la enchufás con el USB al costadito la enchufás a tu computadora la acomodás arriba de tu computadora y que va a tener mucho mejor calidad que la que traes pero te vas a ver divina con estas cámaras te acomoda todo la piel los poros todo te acomoda la cámara miren estas cámaras son profesionales dejó de funcionar la mía salió costosísima y no sé por qué la tendría tener que llevar me dijeron que la llevara a Logitech para que ellos la vean y simplemente ven que tiene como un cosito simplemente la pongo acá arriba la engancho en la laptop o donde sea y tiene un cable largo largo entonces yo es la que usaba para dar clases de gota de lluvia por ejemplo enchufaba esto y alguien movía ¿verdad? movía la cámara para mostrar los pies y todo lo otro y la gente decía oh qué bueno y lo hicimos todo con estas camaritas hacíamos todo en Monterrey con esta camarita pero este bueno capaz que ya cumplió su misión no sé pero era una cámara demasiado cara para que se termine en cuatro años debería en tres años yo siempre quiero que todo me dure toda la vida creo que es lo que debería bueno así que con esto terminamos nuestro negocio lo podemos tener en un teléfono móvil ¿sí? se ve acá nuestro negocio lo podemos tener todo en un teléfono móvil por eso cuando tengan que tomar una decisión sobre la compra de un teléfono piensen bien porque como las compañías ahora le dan teléfonos en cuotas o sea si activan un nuevo programa un nuevo plan en España pasa con Vodafone pasa con Orange yo tengo Orange ¿no? en México pasa con Telcel pasa con Movistar renovás el plan y te van a dar un aparato por cuotas pequeñitas por mes y podés tener un excelente aparato porque realmente necesitamos tener el mejor aparato que nosotras podamos manejar pero hay otras marcas que no son iPhone o no son Samsung y que son buenísimas pero súper buenísimas hay unas marcas chinas y japonesas en este momento Xiaomi por ejemplo que son buenísimos aparatos con excelentes cámaras sin necesidad de gastar el mogollón de dinero como dicen en España que hay que gastar con un iPhone o con un Samsung ¿verdad? bueno les termino lo que estamos creando en el grupo es un sistema duplicable yo ya se los plantee ya Moni no me contestó todavía pero estoy segura que va a estar encantada de dar clase creo que no me contestó no me acuerdo capaz que sí que me contestó creo que no Pati ya me dijo que sí Chile ya me dijo que sí Silvia Castañeda encantadísima Marcela no me acuerdo si me dijo no me acuerdo sistema duplicable o sea ¿qué es un sistema duplicable? un sistema fácilmente repetible eso es que le decís sistema duplicable algo que yo lo hago entonces mis hijas me ven y lo hacen y luego mis hijas se lo enseñan a sus hijas sus hijas y sus hijas y así sucesivamente entonces dentro de cuatro generaciones habrán unos Garza que dirán ah sí nosotros hacemos así las tortillas porque mi abuela Marcela Garza que vivió en los años 2000 hizo esta receta y entonces nosotros la repetimos por generaciones y entonces ahora cada vez que es Navidad todos nos reunimos a hacer los tamales de la abuela Marcela Garza ¿me explico? o sea eso es duplicación ¿no? es tradición y en un negocio eso es duplicación o sea lo que estamos tratando es de generar un sistema no un directo de vez en cuando y una cosa no todos los martes hay capacitación de negocios entonces hacemos una secuencia de nueve temas y cuando se termina el noveno empezamos de nuevo y cada vez lo iremos haciendo mejor con materiales más bonitos ¿vieron que mejoré mis materiales? ahora están más lindos estoy usando unas plantillas súper chulas luego están las webinars de lunes y miércoles que es para invitar a gente que no usa el producto para que quede claro no es para nuevos miembros pero pueden entrar los nuevos miembros es para gente que no usa el producto para que tú estás hablando con alguien en el aeropuerto y te dice ay pero ¿y cómo puedo saber de esto? mira ahora yo me voy de viaje pero lunes y miércoles acá te dejo o dame tu whatsapp y te paso la invitación y vos podés entrar y eso es todo entonces la persona entra escucha y dice a mí me invitó Nuria a mí me invitó Mónica ah qué bueno debía decir yo bienvenido sí a Mónica y Nuria genial divino entonces yo más o menos voy a ver cómo le vendo ese kit de eso se trata los lunes y los miércoles lo ha hecho Patricia muchas veces y habíamos pensado en ampliar a un día más pero nos vamos a quedar sin días porque necesitamos días para hacer los talleres entonces los jueves va a ser capacitación para el kit entonces ahí sí en el caso de Ana Otting que es una chica nueva súper entusiasmada súper linda yo pensé que iba a entrar hoy que escribió Nuria pues divino Ana te recibimos con los brazos abiertos los jueves en ese taller de sácale jugo a tu nuevo kit le puse yo pero entre todas veremos qué nombre le ponemos porque capaz que sácale jugo es una expresión de América Latina allá abajo pero no de todo el mundo sácale jugo entonces a tu nuevo kit eso va a ser cada jueves y estuvimos viendo que se conchila que tiene que ser el mismo todos los jueves no puede ir por capítulos porque la gente no puede entrar muchas veces si no hay un compromiso son nuevos usuarios entonces todos los jueves tiene que haber un formato de taller que le explique qué tiene el kit cómo se pueden usar formas de aplicación y recetas y sugerencias hay que pensarlo muy bien ese taller y todos los jueves del mundo mundial va a estar ese taller quiere decir que tú inscribes a alguien y lo introduces y le dices ah no te preocupes el jueves tenés el taller el jueves tal todos los talleres todos los jueves es el mismo entonces está súper fácil para la persona ¿verdad? y luego los talleres de más que un kit cada viernes yo le puse más que un kit pero todo esto está sometido a que las compañeras me digan qué les parece más que un kit le puse hoy se me ocurrió más que aceite no que es el taller número uno el primer viernes del mes limpieza natural del hogar ya no se puede decir sin tóxicos lo acaban de prohibir ah ya no nos quedaba nada para que nos prohibiera madre de dios es un reto tras otro por la hora la FDA ya sin tóxicos no se puede decir porque estamos diciendo que todo lo que ellos venden son tóxicos cierto prohibido decir sin tóxicos bien paso número dos el taller del segundo viernes del mes beneficio del jugo ninja red bueno eso sería en diciembre y en diciembre lo tenemos que cortar porque en diciembre ya vienen otras cosas el tercero son suplementos nutricionales el cuarto pero esto es una propuesta más que lo cambiamos ustedes me dicen no no genial genial por primero ninja y después no sé cuarto sueño y energía se me ocurre que tiene que haber un taller sobre sueño y energía porque es fundamental es como la base de todo si no duermo bien y de día no tengo energía soy un papel al viento entonces luego niños aromáticos el taller número 5 luego veíamos un taller número 6 aceite fuera del kit para poder enseñar jeraño y blan y blan abeto balsámico pisea azul pisea negra etcétera piel y maquillaje y mascotas aromáticas puede que haya más pero también el resto que lo hagan las líderes o sea porque todo esto va a ser central no lo voy a dar yo ni siquiera me anoté ni en uno todo lo van a dar las otras líderes quiere decir que ah suplementos me faltó no 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 está está el tercero suplementos ¿no? está el tercero creo suplementos sí lo que no está es el slide el slide y cuidado de peso sí pero eso ya es como muy bueno podríamos agregarlo pero claro la secuencia se hace tan larga tan larga que volver al primer taller de me explico cuando pero también los talleres pueden estar muy bien organizados por las líderes yo diría que dos líderes por taller porque si una no puede puede la otra y aprender a trabajar en equipo y aprender a coordinar y los materiales me decía Silvia Castañeda que por favor nosotros con Estefani le hiciéramos una base de presentación se la entregamos y la gente escribe adentro todas con el mismo formato una plantilla decía Silvia ¿no? de Canva y que todas lo tengan que hacer en Canva pones el texto y todo lo demás que por supuesto que Estefani en los primeros tiempos va a dar una mano ¿no? a la que está medio todavía patinando con eso del diseño pero básicamente la base estaría hecha si ella Silvia decía que ella suplementos nutricionales contáramos porque le fascina lo que pasa es que hay que estudiarse otros porque no se puede dar solo los que hay en México en México hay muy poquitos hay que estudiarse otros para poder dar suplementos nutricionales que hay en Estados Unidos y que hay en otros lugares bueno ¿les gusta la idea? bastante sí genial entonces esto quiere decir que va a haber un sistema eso quiere decir que la líder no la líder puede pero la líder queda con las manos libres para trabajar el negocio quiere decir que la líder queda con las manos libres para hacer el one on one para revisar quién está haciendo recompensas quién está quién le faltan cuatro puntos y que se está perdiendo un regalo quién está perdiéndose comisiones porque no compró 100 porque justo no se dio cuenta que ese producto está vencido y todo eso lo miramos nosotras en la oficina virtual para ayudar a la gente que no se esté perdiendo comisiones por comprar 98, 50 como a veces pasa porque no llegó a 100 que no se pierda de avanzar por ejemplo le falta poquito para Silverbound mira todo eso el tiempo libre para ayudar a la gente en eso para hacer nosotros redes sociales para abrir nuevas ramas y crecer y no ocupar todo el tiempo en preparar capacitaciones cuando lo podemos hacer en equipo los grupos que van rápido y fuerte como todos estos que ven ustedes todos tienen trabajo en equipo todos lo que es o este chico que llegó a Diamante lo que es Juli Urviales lo que es Ceci te acuerdas que te mostré los videos que te comenté lo de Ceci Ruiz que me parece una mancheta espectacular bueno nos quedamos por acá entonces le voy a compartir un material que ustedes tienen en el grupo de Facebook que se llama formas de hacer formas de presentar ya un libro miren acá lo tengo en Canva lo ven se está portando bien Zoom hoy eh ven presentar esto está en el grupo de negocios de Facebook como hacer un taller pero no está adaptado a la realidad habla de hacer reuniones en las casas de la gente entonces lo tengo que hay que a ver quién se puede animar a adaptarlo a ver si Patti te quieres cambiar la redacción y ver cómo se puede adaptar a todo esto que les acabo de decir claro cómo te preparas antes con aceites y las recomendaciones en neuromarketing que ya vimos antes siguen siendo las mismas cómo hablar con la gente cómo mirarla a los ojos cómo decirle tú tú puedes tú sientes acá están todas las recomendaciones en neuromarketing cómo usar el marketing del olfato cómo generar confianza cuando hablas con la gente todo lo que venimos viendo pero está todo concentrado en un material ¿les va a gustar? aquí lo tienen ¿sí? pero está hecho para cuestiones presenciales nosotros ya estamos en otra cosa Claudia me preguntas Planoli así Planoli con Y Claudia y Planoli ah con Y yo la había puesto con Y latina lo van a buscar en su en su tiendita de en su tiendita de ¿cómo se llama? Play Store o en o en este no me acuerdo Play Store Play Store o Apple Store bien ahí está el Planoli y listo gracias Berta Nuria Claudia Marcela Mónica Patricia Salas y Lilian quiero mucho bye gracias a ti bye bye buenas noches gracias gracias gracias